El gremio se encuentra molesto ante las acciones generadas con el cierre de oficinas presenciales, que también se le sumó al poder hacer trámites virtuales. Si no hay una modificación para que los topógrafos puedan presentar su documentación, la semana podría culminar con una presa de más de 10.000 documentos. Esto no es posible. Un país que necesita reactivación económica, que pueda hacer todo el trámite digital, que hemos invertido muchísimo en la parte digital, que el registro ha invertido, que el colegio ha invertido, que el profesional ha invertido, que vengan ahora a decirnos que no podemos hacer teletrabajo, que no podemos tramitar digitalmente, no lo comprendemos. Tomando en cuenta el impacto en la economía y la afectación del sector construcción, la acción del Ejecutivo es analizada como un retroceso que pone en riesgo la estabilidad de cientos de familias nacionales. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Un plano catarrado que se requiera para un permiso de construcción, que se atrase, va a atrasar el inicio de esa construcción. Con una casa, una casa pequeñita, podrían darse seis, siete, ocho fuentes de empleo para ocho familias. Proyectemos esos mil. Ocho mil familias podrían tener trabajo tres, cuatro, cinco meses. No es concebible que hablemos de reactivación económica y que el gobierno no quiera reactivar la economía. Por lo menos nosotros creemos que es una directriz equivocada de parte del registro. El Colegio de Ingenieros Topógrafos está en conversaciones con la directora del Registro Nacional para poder dar la posibilidad de forma virtual de hacer los trámites por los más de dos mil profesionales con los que cuenta el gremio.